Bueno, vamos a ir empezando. Gracias a todos por venir. Y bueno, hoy tenemos la suerte de poder contar acá con la presencia del Dr. Enzo Cargatucci. Para aquellos que no lo conocen, les voy a contar un poquito acerca de él. Enzo es de Argentina, nación argentina, y comenzó estudiando física en la Universidad de Buenos Aires. Pero luego se fue interesando también por otras temáticas, además de la física. Se empezó a interesar por las neurociencias y en particular por cómo funciona, cómo se define nuestra conciencia. Y en base a eso se robó un doctorado en la Universidad de Frankfurt en Alemania, donde se dedicó a estudiar cómo cambian nuestros estados de conciencia según las distintas etapas del sueño. Y bueno, luego siguió trabajando sobre temas de conciencia, realizó postdoctorados en Amsterdam y también en París, donde trabajó acerca de cómo se ven afectados nuestros estados de conciencia según se ven estos trastornos. Por ejemplo, en el caso de pacientes en estado vegetativo. Y luego finalmente, después de varios años, regresó a Argentina y ahora está trabajando de nuevo en la Universidad de Buenos Aires, en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas. Y allí dirige un grupo de investigación que se llama Grupo de Conciencia, Cultura y Complejidad, más conocido como COCUCU, COCUCO. Y bueno, lo que decía Enzo es que está integrado por investigadores de diferentes disciplinas, por físicos, psicólogos, químicos, psiquímicos, y trabaja en diversos temas como se llama las bases neurales de la conciencia, pero también cómo nuestros estados de conciencia influyen a nuestra cultura y a nuestra sociedad. Y bueno, hoy nos va a hablar acerca de cómo las drogas psicodélicas pueden afectar nuestros estados de conciencia y también acerca de las subjetividades que se dan en la cultura occidental acerca de este tipo de drogas. Bueno, muchas gracias. Como acá, Vicky, yo les regalo más una charla de una especie de historia hoy. La historia es una historia que trata sobre un grupo de moléculas, que son los psicodélicos, y un choque de culturas que básicamente es la cultura de la cual en la mayor parte nosotros ganimos, que es la cultura europea, la cultura occidental. ¿Y qué pasó cuando el hombre blanco, entre comillas, el hombre occidental, se cruzó con moléculas como los psicodélicos que revelaban el estado de conciencia que era nuevo, que era ajeno, que era completamente distinto? Y entonces es un poco lo que motiva, capaz, lo que escribió Vicky de nuestro grupo de investigación, la idea de que queremos entender la conciencia, y por conciencia me refiero a cómo el cerebro... Hola. Hola, hola, hola. Hola. Bueno, espero que haya un traceto, el traceto. Bueno, como la conciencia, por conciencia me refiero a esa sensación que tenemos nosotros de tener un punto de vista en primera persona, de que existe lo que significa ser nosotros, no existe lo que significa ser esa mesa, esa mesa no tiene un punto de vista, nosotros sí, que ese punto de vista, no solamente es interesante entender cómo el cerebro lo genera, sino que también está íntimamente ligado a cómo la sociedad se construye, cómo interactúa entre sí, cómo produce la cultura y cómo produce el arte, y que uno de los componentes más importantes que regulan, si se quiere, la agrupación de varias conciencias, cómo interactúa en la sociedad, es el consumo de sustancias. Por ejemplo, en Uruguay, el mate, hay muchas instituciones, todos los mates en este momento, este es el que el mate es una droga, o sea, que hay gente que está drogando con mate en este momento, tiene alcaloides, que son estimulantes y demás, el café también, el alcohol también, la perihuana, los psicodélicos, y visitas sustancias de distintas sociedades y se caracterizan por lo que consumen distintas drogas. Y creo que el choque más fuerte que ocurrió históricamente fue cuando el hombre occidental descubre los psicodélicos. Entonces, por eso quiero contarles qué son los psicodélicos, quiero contarles la ciencia del psicodélico, la historia, quiero que entiendan de alguna manera por qué, si los psicodélicos son sustancias tan seguras, que no son adictivas, tienen un perfil farmacológico muy seguro, mucho más que el tabaco, el alcohol, son sustancias que se encuentran prohibidas en todo el mundo y con prohibiciones realmente intensas y emocionosas muy lejos de estar negociadas. Entonces, ¿cómo llegamos a esa situación? Y por último, quiero hablar de unión de cómo podemos salir de esa situación. Ahora, yo te acuerdo conmigo. Esta imagen es de una película que son mis escritores favoritas, que es Ciro Guerra, que se llama El abrazo de la salpiente. Creo que tengo que hacer algo, no sé qué tengo que hacer. Bueno, no sé si me hiciste, si me hiciste un poco temprano. Sí. Ahí está. Que es una película de la cual me hablaba más adelante, que es la historia de Richard Evans Schulte, que es un etnobotánico de Harvard, fue la primera persona que viajó al Amazonas y se mezcló, ¿no? y trató con los antiguos antiguos del Amazonas, y finalmente descubrió y consumió la ayahuasca, que es un psicodélico, serotonárgico, muy potente, similar a otros por los que voy a hablar. Y tiene varios mensajes a los cuales voy a hablar de esta película. Entonces, cuando uno estudia, no sé, que son psicólogos, pueden estudiar la atención, pueden estudiar lenguaje, pueden estudiar cosas terapéuticas, los físicos pueden estudiar la gravedad, la electricidad. Yo estudio las drogas psicodélicas, y me preguntan muchas veces por qué, qué es lo que me interesa, y me dicen que la verdad que quieren que yo en un momento confiese que me gusta, que me gusta drogarme. No lo niego ni lo confirmo, no sabré en ese momento hablar de eso, pero sí, con el tiempo, desarrollé una respuesta de por qué mi interés a estudios psicodélicos, y la respuesta la voy a mostrar ahora. En el 2016 publicamos el primer estudio sobre el defecto del LSD en el CD de lo humano, con resonancia nuclear, que es una técnica de la cual les voy a hablar. Después de que publicamos ese estudio, me molesté a hacer un montón de mails de gente rara, no, como contando una cosa, bueno, primero me meto mucho en la gente, me preguntaba dónde consiguió la droga, el sector no respondía, lo borraba rápido, pero también se va a pedir fascinante como este, de Dimitri, Dimitri aparezcamente vive en algún lugar de Rusia, Hello Mr. Tariazuchi, ya también empieza muy raro con él, me llamo Mr. Tariazuchi, mis amigos y yo recientemente utilizamos el LSD y nos dimos cuenta de que podíamos entendernos los unos a otros sin palabras. Hablamos, pensamos, discutimos, y decidimos que nuestros cerebros se cantaban rápido como computadoras y podían predecir ideas que podían aparecer en la mente de nuestros compañeros. ¿Por qué podíamos entenderlo sin palabras? ¿Realmente podíamos comunicarnos impervalmente o era una ilusión inducida por el LSD? Yo le respondí a Dimitri, después le digo que le dije, pero mi respuesta es, pues, ¿cómo no puedo interesarme por psicodélicos si tenés a un grupo de rusos en algún lugar que creen que se están leyendo la mente entre sí, porque no subieron una molécula? O sea, claramente para la neurociencia hay algo fascinante en eso, entonces eso no podemos no intentar entender. o sea, mi respuesta fue, fue muy fuerte y le dije que sí, que no le estaban simplemente a sus amigos, pero que obviamente los quería mucho, se sentía muy cercano a ellos y el preso logró tener esa ilusión. Este, no quiero saber qué más hicieron. Pero me ha ponido una pregunta de, ¿no? De la gente a ver de la droga, este, me molesta mucho cuando la gente habla de la droga, este, porque la que es la droga, o sea, cuando leo que alguien se murió por sobredosis de droga, este, si me pongo triste, y después me empiezo a preguntar, ¿pero qué droga? Bueno, ahora quiero saber de la historia. Este, bueno, cuando yo me planteé la droga, es lo mismo que cuando te preguntan, ¿qué es la comida? O sea, la comida no existe en realidad. Lo que existe son distintos tipos de ingredientes macronutrientes. Tienes las grasas, las proteínas, las vitaminas minerales, ordenadas en alguien que se oye, esta es la pirámide en la cual se tiene que consumir adecuadamente. No les voy a mostrar una pirámide similar para las drogas, en la cual se está, lo que les voy a mostrar es que la droga tampoco existe, ¿ok? Lo que tenemos son distintos tipos de drogas. Tenemos estimulantes, ¿está bien? Que tienen, incluyen desde el mate hasta la cocaína, las anfetaminas, tenemos depresores, ¿no? Que suelen ser drogas que inhiben la actividad del sistema nervioso central, la anestesia, este, narcóticos opio y enzoideacepinas. Tenemos antipsicóticos, que son drogas que se utilizan necesariamente para tratar trastornos como la esofrenia. Y después tenemos el grupo grande de alucinógenos, que tiene varios subgrupos, y el grupo del cual yo principalmente voy a hablar hoy es de los psicodélicos. Los psicodélicos son sustancias que cambian la conciencia, cambian la percepción, ahora voy a explicar de qué manera. Hay otros alucinógenos, pero también lo hacen, pero lo hacen de otras maneras. Y suelen ser caracterizados por, quizás, experiencias en un perfil farmacológico un poco menos seguro. Los psicodélicos clásicos, que son los que están ahí, son drogas extremadamente seguras. O sea, realmente si uno, ahora voy a mostrarla, pero probablemente hay que considerarlas bastante más seguras que el alcohol. Por ejemplo, dos ejemplos de psicodélicos heterográficos. No importa que sean químicos o no, no hace falta darse cuenta de que estas moléculas tienen algo en común. Por ejemplo, esa estructura con dos anillos, que tiene la N, que es un nitrógeno, está en el BMG, que es la diberitritamina, que es el compuesto activo que genera en la ayahuasca el poder psicodélico. Está en la psilocibina, que es lo que genera el efecto psicodélico de los homos humedios, homos mágicos, homos psilocibes. Está en el S, un poco más escondida, porque el S es una molécula más complicada, porque si la buscan está. Está también la serotonina, que no es una droga, sino un neurotransmisor. Es una sustancia que está en el cerebro, que sirve para que las hidroganaz se comuniquen unas con otras. ¿Está bien? Entonces, no es casualidad que estas drogas actúen en el sistema nervioso dadas sus habilidades con la serotonina. El SD, originalmente, viene del corno de suelo del trigo, pero comúnmente se distribuye en la calle hoy en pequeños cartones como el suelo de Ponja. Bueno, entonces, ¿provo? ¿provo de nuevo? Bueno, entonces, lo que decía es que la acción de estos psicodélicos es que imagínense que el cerebro y las microgas se comunican largando químicos y la neurona que está al lado los recibe y hace algo en base a esos químicos y que uno de esos químicos es la serotonina y que hay distintos receptores que reciben la serotonina y uno se llaman y uno se llama el receptor 2A ¿está bien? es un receptor de serotonina y lo que pasa con los psicodélicos es que tienen afinidad muy alta por el receptor 2A de hecho hay una correlación muy alta entre la potencia y los efectos de distintos psicodélicos y la afinidad o sea que también se unen al receptor del cerebro de una cosa ¿está bien? esa correlación es muy alta de hecho es la sustancia que más tiene ambas cosas más afinidad y más potencia los efectos es el cerebro esto es un mapa de donde en el cerebro hay una mayor intensidad de esos receptores quizás no les diga mucho pero si se fijan donde hay mayor intensidad de color rojo es lo que se llama la referencia toparital del cerebro que está involucrada en general en el contenido de la conciencia en las operaciones de la conciencia en los estados de conciencia entonces no es casualidad tampoco que las drogas que le peguen a esos receptores en zonas del cerebro que se relacionan con la conciencia cambien profundamente la conciencia algo que es una pregunta que es clave bueno, ¿por qué? ¿por qué? hola, hola, hola ¿por qué? si estas sustancias se unen al receptor del serotonin y generan todos estos efectos psicodélicos ¿por qué cuando la serotonina misma se une no generan aspectos psicodélicos sino estaríamos todo el tiempo en un viaje psicodélico? bueno, la respuesta es muy interesante es que uno cree o sea, uno piensa que uno tiene el organismo o la molécula la piensa como una llave que la mete en una cerradura que es el receptor la puerta la puerta se abre uno piensa que uno mete en el receptor 2A una molécula de serotonina en la gira y en el receptor se activa se abre lo mismo con la molécula de serotonina no es el caso es más bien una situación en la cual vos tenés una llave y cuando la metés en la puerta la forma de la puerta cambia dependiendo el tipo de llave que vos pusiste entonces es como que se forma cuando la molécula se une al receptor se forma algo más grande que es el complejo receptor molécula y eso obviamente es distinto cuando entra el LCD que cuando entra la serotonina no, porque el LCD es distinta la serotonina en su estructura bien entonces, ¿cuáles son los efectos? o sea, ¿qué ocurre cuando una persona toma este LCD? bueno, entonces yo le digo qué hacen y qué no hacen los psicodélicos serotonérgicos vamos a empezar por qué hacen bueno, distorsión en el sentido de la percepción generan cambios en modificaciones en la percepción distorsiona en el sentido de tiempo o sea podés estar esperando un cono de lado durante algo pero por fin tres horas en realidad estuviste cinco minutos distorsiona en el sentido del yo o sea uno puede tener una alteración de qué es uno mismo de dónde termina el cuerpo uno y empiezan a hacer más cosas incluso uno puede tener una especie de disolución de la identidad personal y puede haber una experiencia muy linda de Albert Hoffman que después voy a hablar de él fue la primera persona que consumió el LCD y él cuenta que estaba sentado en su casa viviendo un jarrón y sentía que su conciencia y su identidad en parte estaba dentro del jarrón en frente de él que no no es que no uno estaba solo dentro de su cuerpo generan cambios de humor que pueden ser euforia puede ser también ansiedad miedo y aprensión que es lo que se llama tradicionalmente un mal viaje yo lo llamo una experiencia difícil como un mal viaje que tiene siquiera una connotación pellevativa pero son cosas que pueden pasar ¿qué no hacen? bueno no generan adicción los psicólogos de tránsicos no generan adicción para nada de hecho son antidelectivos en el sentido de cuando una persona consume el CD pero antes lo último es que ir a hacer y el siguiente es volver a consumir y aún si quisiese tendría una tolerancia o sea que no tendría muchos efectos lo generan o sea los psicólogos en el sentido amplio de la palabra hay muchas hay drogas nuevas de diseño pero los psicólogos clásicos los psicólogos clásicos me refiero el CD la mescalina la psilocilina la dimetitriptamina son drogas que no no suprimen por ejemplo la respiración no generan cambios importantes cardíacos son drogas que son seguras de lo fisiológico y por lo tanto es muy difícil que ocurra una mora por sobredosis no hay caso de muerte por sobredosis del CD hay un trabajo en el cual hay unos chicos que tenían un polvo blanco y decidieron aspirarlo pensando que era cocaína y era el CD y consumieron como equivalente de no sé 7000 dosis de lo que sería una dosis social del CD y estuvieron mal obviamente estuvieron en el clave inclusiva estuvieron como inducido y los 3-4 días se recuperaron completamente eso creo que el problema mayor que tenían después de explicarlo al doyño de todo el CD a un desfavorado bueno el tampón tiene un acármigo total de contacto con la realidad que es una idea que uno no pierde la noción de que uno está bajo la influencia de la sustancia y no es que se aparece un elefante rosa y no cree que está ahí de verdad sino que uno siente una modificación de la percepción pero uno tiene conciencia de que está alterado y en general hay durante mucho tiempo que se dijo que los psicodélicos pueden generar esquizofrenia en personas que no tienen un proyecto de obtenerla y hay evidencia muy contundente de que no es así y también hay inversión de evidencia incluso a las personas que no tienen un riesgo genético que tampoco tienen la enfermedad ya de esquizofrenia con mayor frecuencia pero si es cierto que personas que si tienen enfermedad que es su transmisión de esquizofrenia pueden tener por ejemplo en algún evento psicótico si consumen esquizofrenicos psicodélicos bueno esto es un ejemplo por ejemplo de con una dosis baja al SD y una fuente a los espelos que se mueven estas me gustan mucho como que cambian cambian así las texturas hay como un montón de este tipo de videos en internet que ayudan a entender las personas que nunca consumieron que tipo de alteraciones visuales se pueden generar con el SD que no son difíciles de encontrar esto es un poco la historia de que pasa en el siglo XX con el SD la realidad yo empiezo un poco de antes empiezo desde antes incluso del occidente o sea empiezo de que pasó geográficamente históricamente como psicodélicos la realidad es que psicodélicos en trans prácticamente no hay o no hay en Europa si yo miro un mapa de donde están estas sustancias en Europa no hay en Europa existe alcohol existen otras drogas pero la mayoría están en América los hongos los cactus las plantas de mentera ayahuasca ¿cómo? no la marita muscaria allí se la marina de las maravillas si, si, si la marita muscaria de hecho yo tengo un tatuado acá me encanta pero no es un psicodélico serotonástico o sea es como un disociativo tiene un simbol pero si es cierto que hay en el inferior norte es muy común bueno entonces ese consumo digamos fascinante que ocurre cuando las primeras personas occidentales se encuentran con con el consumo de esas plantas y ocurre con la mezcalina con la mezcalina que está en el peyote o sea los hombres que exploran en el norte de México donde vivieron en el sitio buchioles que consumen varios botones de peyote en algún momento deciden participar y participar para ellos se consumen un montón de peyote y se dan cuenta de dos cosas primero que el peyote es horrible o sea es una de las peores cosas que uno puede consumir imagínense agarrar algo de vera y no será más caro o así si pueden hacer eso quizás tengan chance de tirar a peyote pero además de eso cuando ellos describen su experiencia no describen nada parecido a un estado psicodélico ellos creen que se están envenenando creen que el peyote es un hongo que solamente los bucholes pueden consumir y sobrevivir no es nada que se parezca no tienen un contexto para interpretar el estado de conciencia que están pasando recién después de bastante tiempo una persona que no me acuerdo el nombre ahora que vivió con los bucholes y participó las ceremonias consume por primera vez varios botones de peyote y cuenta una experiencia que es lo que hoy realmente identificaremos con una experiencia psicodélica de cierrar los ojos ve imágenes filosóficas colores ve el fuego se siente que su conciencia se expande hacia el fuego se han significado en todas las cosas y esa es la primera vez probablemente pero antes hubo un montón de personas crecieron del contexto esto y simplemente experimentaban algo que no era estado psicodélico al menos no era el sentido que nosotros conocemos hasta hoy y eso simplemente el choque de experimentar algo que nunca vivimos imagínense si ustedes tuviesen no sé 50 años pasaron 50 años de su vida sin dormir todas las noches sin soñar nunca y de repente un día tiene un sueño se van a reparar muy asustados bueno esto es algo parecido no va a poder contar no va a poder entender bueno pero en occidente la realidad es que los psicodélicos eran sustancias completamente ignoradas para la gente para las personas de saco y corbata que iban a trabajar las oficinas y demás ni existía la idea del psicodélico cambia en occidente principalmente porque Albert Hoffman sintetiza en 1900 cerca de fines de la década de 40 LCD tiene que ser muchos que desconozcan la historia de Hoffman la cuento porque es muy divertida Hoffman sintetiza el LCD porque estaba estudiando derivados del argot para evitar la hemorragia desde el parto como si no es una sustancia vasoconstrictora y que tiene varios ensayos con animales cuando llega al número 25 no parece tener ningún efecto significativo en la vasoconstricción y demás lo deja y si no no como que él dice al menos que le queda como grabado en la cabeza de que que hacía el compuesto número 25 entonces después de dos años lo vuelve a sintetizar y aparentemente lo sintetiza y se descuida o va a estar lo que hace y le higiene una pequeña cantidad y empieza a tener ¿no? de nuevo algo que no entiende qué es pero que ha retransmitido es un estado psicodéctico entonces Hoffman el genio de él recibió yo podría creer que me envenené y que tengo que tirar este compuesto pero él se dio cuenta de que era un estado de envenenamiento que era algo más entonces el símbolo es utilizar el SD y probarlo en sí mismo y como era una persona muy seria e inteligente decidió empezar con una dosis muy baja e ahí le iba a ir subiendo cada vez más hasta que tenía algún efecto entonces lo primero que hizo fue ingerir 250 microgramos del SD para que se den una idea una dosis típica son 50 microgramos o sea aquí los niños están ingeriendo cuatro veces más de lo que no vamos es usual pero el tipo de fecho que estaba volviendo loco totalmente o sea fue en la época en la cual había políticas de ahorro de combustible entonces tenía que ir andando en bicicleta a la casa él estaba a un amigo y le decía que él creía que estaba pero que él no se estaba moviendo y que en realidad se estaba moviendo perfectamente llega a la casa toma leche porque la leche se consigue como una que si de mentido a veces pasa varios venenos no pasa nada llama a un médico que cree que se está muriendo el médico va y toma el pulso de la presión y le dice la verdad no es nada y recién ahí empieza a bajar y a darse cuenta y cuando se da cuenta de eso de que lo que tuvo fue una experiencia de ese tipo va y habla con su jefe y se lo cuenta y no sé si el jefe también toma y de golpe están en dos se da cuenta que tiene el primer psicodélico que actúa en dosis de microgramos que además es el primer psicodélico sintetizado por el hombre occidental porque ya había otros y no tienen mejor idea que bueno después se utiliza la psilocibina que es el compuesto activo de los hongos y después se descubre la serotonina inclusive que es el nacimiento de la psiquiatría moderna que está claramente relacionado con todos estos descubrimientos antes sobre agonistas sobre moléculas que actúan sobre la serotonina bueno el Sank 2 estaba fascinado con el de la formación y tenía todas las fichas puestas en usar el LSD y de hecho le pusieron un nombre así como qué sé yo el clonazepam se llama ribotril por ejemplo en Argentina el LSD se le llamaba el LSD que venían estos frasquitos y San Doste lo mandaba gratis a todos los jóvenes del mundo donde vos lo quisieras usar para la experimentación ¿la experimentación en qué? bueno en psiquiatría en psicología por ejemplo se lo usaba para tratar depresión se lo usaba para tratar adicciones se usaba en psicoterapia Antonio Escotaba en la historia general de las drogas describe las describen muy bien el tipo de cosas que pasaban por ejemplo hay excepciones de terapia también uno que muchos de ustedes son psicólogos y algunos de ustedes ven o verán pacientes o imagínense que le dan a su paciente del LSD y usted tiene esa excepción de terapia con su paciente del LSD bueno eso no era solo lo que pasaba había excepciones de terapias en las cuales el paciente tomaba LSD y el terapeuta también había excepciones de terapias en las cuales el paciente no tomaba LSD y el terapeuta sí ese es un uso casi chamánico digamos pero pasaba de todo y la realidad es que no había ningún problema en sí pero los estándares de investigación eran muy distintos de los que usaríamos hoy por hoy entonces mucha esa información se perdió o sea no está al estándar de lo que hoy necesitamos como evidencia para confiar la cosa prueba y después yo como hippies acá porque yo en realidad no tengo un problema per se con los hippies de hecho me cambian pero como la manera más rápida de resumir lo que pasó en la década de los 60 y los 70 que creo que un ejemplar es Timoteley un investigador en Harvard que empezó haciendo experimentos con ciencia civil la LSD como siempre se me ha hecho un estudiante para vaciado en el sentido de que empezó a darle LSD a los estudiantes empezó a a meterle LSD a la gente bueno Charm de Harvard se convirtió a una mansión enorme en Nueva York en la cual había tanto LSD que por ejemplo había un tipo que había llenado su habitación completamente de LSD y bueno voy a centrar y no tocar nada sin un drogarte otra anécdota es que Richard Altak que era socio de él había viajado a Europa y había vuelto y tenía frascos LSD en el portafolios y se le rompon los frascos dentro de los portafolios y durante varias semanas había gente chupando los casoncillos de leche de la Alta para robarse con LSD bueno era una especie de prototocomuna y en la cual circulaban muchas pruebas y demás y quizás la visión de Timoteley yo la entiendo pero no empatizo y me parece muy poco ética yo me diría que lo que se dio cuenta o lo que creyó que se daba cuenta es que se puede dividir a un mundo en dos clases de personas las que consumieron tuvieron una psicodélica y las que no y para él para que los psicodélicos entren en la conciencia occidental bueno más cantidad de gente consuma LSD mejor entonces lo que ha sido es un proselitismo extremo de LSD ¿está bien? ella va a decir en una entrevista que hicieron en Playboy no me pregunte por qué una frase que me quedo grabada para siempre que es que es que el estado del mundo en este momento es tan grave porque se refiere a guerra nuclear y demás que si aún una persona que tomase LSD tuviese un riesgo de 50% de volverse loca cuando tomarlo de todas formas valdría la pena o sea tiraba así y además era muy activista de eso y se empezó a relacionar con grupos de izquierda comunistas ¿no? que obviamente personas como como Nixon no están muy de acuerdo con todo eso entonces en la administración Nixon básicamente en los 70 se declara la guerra contra las drogas que es una guerra entre comillas que todavía se está librando que para mí es un genocidio una guerra porque no es que las drogas no, no o sea las drogas no disparan de vuelta toca solo un árbol lo hacen pero las drogas en sí no son como vas a tu libro que ahora apuntó un hongo con digamos es como que fácil utilizarla pero no tiene sentido no sé sí los Beatles cantando Lucy on the sky off del piano viaje de ácido y el otro morir otro viaje de ácido y Jim Morris el que ha enseñado fue un chaman sí, 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 sí por supuesto no es no hay ningún secreto que los Beatles que los Beatles tomaban ácido o sea no sé pero hay otros personajes que no tenían una estética psicodémica tan abierta que cambiaron muchísimo porque los Cortinan pasó de hacer canciones de protesta a hacer canciones que no tenían un estilo tan psicodélico abiertamente pero cuando vos escuchás las letras son mucho más introspectivas y demás obviamente hay una influencia muy importante en el arte y bueno mucha gente también comete la falacia de decir que por ejemplo el LCD genera creatividad porque los Beatles compusieron los hijos compusieron de LCD cuando la realidad es que los Beatles los hubiesen hecho de todas formas probablemente porque eran intimusivos geniales o sea no es que me das a mi LCD y hago ilusión y no te hago nada bueno entonces Richard Nixon declara la guerra con todas las drogas que básicamente consiste en todas estas sustancias psicodélicos y demás y otras declarar que bueno no solamente son ilegales para su consumo personal producción venta y demás sino que además no sé no tienen un uso reconocido medicinal o simplísimo que no se puede investigar humanos con ellas entonces pasan varios años varios años de esto este perdón estoy y aparecen herramientas para extender el cerebro como la persona se llama interfuncional de la voy a hablar ahora sin embargo todas estas herramientas seguimos sin entender nada porque hay un desencuentro o sea está la ley que prive que estudiar el LCD por eso también es una historia más prohibida y luego prestan las herramientas para entenderlo y hay un desencuentro hasta que en el año 2008 las personas que son David Nats y es un experimento que se divina los objetos y los ven en estas máquinas e indagan qué ocurre en el cerebro de estas personas cuando están bajo la actividad psicodálica o sea el fbray básicamente es una técnica que lo que hace es mide el consumo metabólico del cerebro en todo el cerebro a la vez y a mayor consumo metabólico se infiere que las neuronas están activadas activándose más y de alguna manera mide la actividad cerebral también entonces en el mapa arriba por ejemplo muestro como fluctúa en un cerebro lentamente los niveles de actividad de metabolismo y son las fracciones de desactivar en el mapa abajo lo que muestro es que uno puede tomar una zona del cerebro que es donde se está moviendo el circulito negro y preguntarse qué otras zonas del cerebro están haciendo lo mismo o sea están fluctuando de manera sincronizada entonces claramente dependiendo de dónde está el circulito uno encuentra una distinta red de regiones que trabajan juntas ¿está bien? es como un trabajo de equipo este y el antipo de máquinas es esto algunos que ustedes estuvieron adentro es como el tubo que te meten con un campo manitimil enzo y bueno es eso estoy pensando a la vez positiva acá entonces uno de los primeros trabajos que yo hice fue el trabajo con psilocibina y lo que descubrimos es que y es lo que voy a volver a esto desde otra perspectiva es que cuando uno le da psilocibina a los sujetos hay cierta saque en el cerebro en el cual la actividad la fluctuación es la señal que mide el aparato aumentan y por ejemplo acá estoy mostrando lo que ocurre en el hipocampo que es una zona que se relaciona con la memoria y el hipocampo derecho esto también son zonas del sistema de saliencia del cerebro no importa esto es en el tiempo y la curva roja es la amplitud y la señal que mide el aparato cuando se inyecta la psilocibina que es la línea puntiada y lo de abajo es lo que pasa con un placebo que es una solución salina que no tiene ningún efecto entonces claramente la actividad se dispara en la psilocibina y no en el placebo y lo mismo en el otro hipocampo lo interesante es que estas cosas pasan también se observan en otros aspectos de conciencia por ejemplo durante el sueño REM que es la fase del sueño en la que básicamente soñamos más intensamente tenemos sueños vívidos ilúcidos de hecho hay una correlación si bien somos muy pocos sujetos hay una correlación débil entre el aumento de la señal en el hipocampo y lo que los sujetos reportan que tan onírica fue su experiencia de la psilocibina incluso hay otros estados alterados de conciencia por ejemplo la epilepsia del óvulo temporal también hay un estado del sueño alterado que se llama el aura que es lo que ocurre a veces antes de una crisis en las cuales cuando uno mira los cambios de ambición del cerebro nuevamente encuentra cambios en el hipocampo entonces lo que estamos viendo acá es básicamente la psilocibina que es esta teoría de conciencia que es farmacológico pero que de repente está relacionado con todos los estados de conciencia que quizás nosotros conocemos el sueño y voy a hablar bastante más sobre eso hicimos un estudio en el cual básicamente aplicaron técnicas para dentro de una red de regiones de interés seguir en el tiempo cómo se acoplan y se desacoplan lo que encontramos es que hay estados o sea motivos de conexión entre regiones que se dan mejor la psilocibina que nunca se dan en el placebo y después empezamos a estudiar el LSD ese fue el estudio que fue quizás el hito más grande de lo que hicimos en psicodélicos y en resonancia que es un estudio en el cual se vendió 75 microgramos de LSD a un grupo de personas experimentadas y demás y vimos un montón de cosas y aprendimos un montón de cosas y les voy a contar algunas de ellas y esto les va a dar una idea de primero que la ciencia genera conocimiento objetivo sobre el cerebro mediante los dos psicodélicos pero también quiero entender que hay una paradoja en esto la paradoja es la siguiente que es que tomar el LSD es ilegal consumir el LSD es ilegal que en realidad no siempre es ilegal hay un lugar en el que es ilegal es adentro del resonador nuclear en el cual se hace el experimento entonces eso muestra un poco el balance la ruptura que hay en nuestra sociedad entre experiencia y conocimiento valoramos mucho más la experiencia de alguna manera el conocimiento de alguna manera que la experiencia o sea hay millones de dólares invertidos en el experimento sobre esto para entender qué pasa en el cerebro cuando una persona consume el LSD pero es ilegal experimentarlo experimentar qué pasa en el cerebro cuando una persona consume el LSD entonces si los que se intenta entender son los efectos del LSD está bien que sea experimentos así pero quizás también sería interesante tener la opción de experimentar los efectos en el LSD bueno voy a hablar más adelante de nosotros no estoy diciendo que hay que poner el LSD en el caso ni lo voy a decir tampoco yo no voy a hacer ningún tipo de apología bueno entonces por ejemplo el conocimiento que se genera con estos estudios es por ejemplo imagínense lo que está arriba es unos distintos cortes del cerebro y lo que está marcado acá es la corteza visual del cerebro básicamente es la primera zona del cerebro que procesa la información visual que llega a los ojos y lo que vamos viendo son las zonas que están conectadas acopladas o sea que fluctúan en sincronía con la corteza visual estas son las zonas que ocurren o sea que en el placebo están sincronizadas cuando vemos que pasa bajo la influencia del LSD explota o sea hay un aumento enorme de la conectividad de la corteza visual con el resto de las zonas del cerebro no solamente existen aumentos sino que además hay una correlación directa entre el aumento en el acoplamiento de la corteza visual con el resto del cerebro y lo que los sujetos reportan de la intensidad de su experiencia visual con la droga ¿por qué pasa esto? bueno hicimos otro experimento en el cual no utilizamos este maraí sino que utilizamos una técnica que se llama magneto de sematografía que lo que mide es el campo magnético que generan las neuronas cuando disparan básicamente y tiene la propiedad de que puede medir muy rápido y detectar oscilaciones o sea detectar frustraciones muy rápidas de la actividad del cerebro una de esas oscilaciones es la oscilación alfa básicamente ocurre en 10 hertz o en castellano la oscilación pasa 10 veces cada segundo una oscilación muy conocida y se propone que uno de los efectos de esa oscilación o uno de los usos de esa oscilación es suprimir la actividad que hay en el cerebro que uno no necesita en el momento para llevar a cabo la tarea que está realizando hay que entender que el cerebro no es una máquina que recibe un estímulo y actúa con ese estímulo sino que está constantemente generando un montón de ruido y de actividad que esa actividad tiene sentido que estén ahí porque el cerebro tiene que estar en constante movimiento para poder reaccionar rápido a la demanda de lo que ocurre es como un tenista cuando está esperando un saque no está sigue esperando el saque y vos está moviendo de un lado para el otro de una manera de ya estar en movimiento para reaccionar rápido el cerebro es igual tiene un montón de actividad espontánea pero si no se inhibe la entrada de esa actividad espontánea a la conciencia entonces es un desastre porque de repente se llena de ruido y de confusión y el ritmo alfa una de las cosas que se propone que hace es suprimir ese acceso bueno es muy anticlimático cuando pasa con esto este quiero ver acá atrás bueno básicamente lo que vemos es que los psicodélicos en el SD matan el ritmo alfa lo reducen drásticamente cuando estudiamos ilusivina el ritmo alfa también se baja drásticamente cuando estudiamos ilimitil y vitamina se va al ritmo alfa cuando estudiamos ayahuasca se va al ritmo alfa entonces lo que está pasando creemos es que los psicodélicos actúan en el cerebro reduciendo la inhibición se permiten que todas las actividades espontáneas todo ese todo esa marejada de ruido y de patrones de actividad espontáneos que ocurren en el cerebro entra en la conciencia entonces de alguna manera lo que uno ve cuando está con referencia en un psicodélico en cierto sentido es su propia actividad cerebral que antes estaba en mi vida o sea que la idea de que los psicodélicos resultan en un estado menos real o más disociedos de la realidad que en un estado corriente es falsa primero porque el estado corriente ya es una construcción del cerebro ustedes saben que los ojos por ejemplo tienen un punto ciego están llenos de venitas y si no vemos todo eso porque el cerebro nos engaña nos genera una construcción un estado irreal que nos permite bueno funcionar los psicodélicos cambian eso pero cambian de otra manera o sea cambian de una realidad por otra y en esa realidad podemos experimentar con nuestra propia conciencia los patrones de actividad por ejemplo visuales que ocurren espontáneamente si tienes como tener un resonador nuclear en los ojos que apunta dentro del cerebro bueno algo que a mi me intereso mucho durante mucho tiempo por distintos motivos es como es posible que ocurra esto son relatos de personas que estuvieron en el experimento del SD el primero dice bueno básicamente se sintió removido de lo que usualmente consideraría como si mismo y el último y el segundo directamente se fue no se como otro civil Eaglehead Stuff pero se imaginan lo que significa y básicamente se transformaron una idea en un concepto los sujetos ven una barra durante el experimento que les preguntan sobre la intensidad de esta disolución del ego del yo y marcan de 0 a 10 ¿está bien? 0 sería no más del usual o sea mi ego no se desolvió más del usual creo que eso es una respuesta rara porque mi ego no se disuelve usualmente pero quizás sí pero muchos bajo ese marcaron números altos está bien esta experiencia es una experiencia muy interesante porque de alguna manera revela para mí que de la misma manera que la experiencia visual en los sentidos en la situación de que uno tiene agencias sobre su propio cuerpo son cosas son productos procesos de procesión del cerebro el yo de la identidad personal también es el producto de procesión del cerebro hay gente que dice que el yo es una ilusión por eso yo no sé si el yo es una ilusión o no pero sí está anclado en cosas oscuras del cerebro y si el yo de la identidad de uno mismo es un proceso físico entonces como todo proceso físico se puede interrumpir entonces se puede interrumpir la continuidad de la identidad y el yo que se ocurra con las personas esto puede ser una experiencia terrorífica o puede ser la mejor experiencia de la vida de uno depende de distintos motivos pero lo que sí me interesaba entender es por qué lo que hicimos es un análisis en el cual estuvieron una conectividad del cerebro esto básicamente es un cerebro visto de distintos ángulos ¿no? derecha, izquierda o de arriba y por el lado de adentro y lo que vimos es que el LSD aumenta la conectividad de esta red frontoparietal que les hablaba que tiene que ver con la percepción consciente es la misma red se solapa muy bien con la red donde hay mayor densidad de estos receptores de serotonina que es el LSD activa y además hay una correlación directa entre el aumento de la conectividad en algunas de estas regiones y la intensidad de la experiencia de disolución de ego y quizás ustedes estén familiarizados con el concepto de sinestesia el concepto de sinestesia es cuando en el cerebro se fusiona la información por ejemplo de dos distintos sentidos por ejemplo información visual y auditivo escucho música y veo color también eso pasa con la influencia del cerebro bueno lo que nosotros descubrimos y lo que nos ocurre es que esto es una forma de sinestesia hay redes del cerebro que se encargan de la propia percepción de lo mismo la propia percepción y redes del cerebro que se encargan de pensar al mundo exterior y si la información se confunde entonces uno de repente se transfiere de alguna manera la identidad de las cosas que están afuera bueno esto no es interesante voy a dar un poco del éxtasis porque sí no voy a explicar los efectos pero voy a montar en un video no voy a explicar de las cosas So soft. Oh, your ears. Your ears are like dog ears. Oh, this couch. Stewie, your head is so smooth. Jose, how are you doing that? How are you doing that? Oh, everything here is fantastic. How are you doing that? 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 Well, what they're doing is doing that is facilitating the integration of serotonin in the brain that generates a state of empathy, of amor and of bienestar that is okay, that is used in fiestas, electronic and other things. But I mentioned it because it's the best chance to enter in the pharmacopoeia in the previous years and they are in the 6-1-3 because it's very difficult for the treatment to trauma. The person who has a problem very... very bad, very bad, and can talk with people more close, and can't talk with people because it's a panic to talk about the issue by the influence of the MMA can be able to feel empathy with the therapist to be able to talk about the issue with a kind of a kind of that is the best that is the drug that provides the drug. and from the perspective that we have the drug that we have had no doubt than the psychological people we have to see the drug can affect the drug that is and we have a lot of people who have a lot of some of them and that's what happened and that's what happened and that's how it was too bad. The drug is No, no directamente, o sea, el éxtasis, lo que sí puede generar en combinación con una de las pruebas es algo que se llama síndrome serotonálgico, especialmente si uno lo consume con inhibidor o con aminocidastas, síndrome serotonálgico, básicamente puede tener demasiada serotonía en el cerebro y en el cuerpo en general, y ahí sí puede tener efectos de vasoconstricción, extremas, problemas cardíacos y demás. En general, las personas que mueren por éxtasis tienen una falla penalizada de órganos porque aquí la temperatura corporal es tan alta que, bueno, no puede seguir. Yo tengo una duda, no sé si ahora o después. Ahora. Una duda con hipótesis. Cuando Freud empieza a trabajar con la hipnosis se da cuenta que durante la hipnosis podía llegar a determinados recuerdos o cosas de las personas y podía trabajarlo ahí, pero terminado el proceso hipnótico, como que eso no salía del inconsciente. En la persona al regresar al estado de conciencia no había un proceso de cura. Mi pregunta es, en el trabajo que se hace con diferentes psicodélicos, hay un estado como de conciencia, pero hay un estado de inconsciencia. Esas personas que de repente solucionaban el problema, por así decirlo, bajo el éxito de una determinada sustancia, volviendo al estado de conciencia, ¿qué pasaba? ¿Nada? ¿Cómo les? ¿No? Si eso había... O sea, no, no, no. Recordaban plenamente el evento, recordaban la sesión, recordaban lo que trataron, dieron que la siguiente sesión es más fácil de hablar del tema y en un momento de hecho se deja de necesitar la droga para hablar del tema. O sea, hay una evolución contra la conciencia. Sí, sí, sí. Si a Freud le gustaban mucho la cocaína, si se lo llamaban... Un parzó. Claro. No, no, en serio, Freud, o sea, yo trabajo con Robin Harris y él es psicoanalista, lo admiro muchísimo a Freud y él una cosa que lamenta es que Freud haya intentado acceder al inconsciente mediante los sueños cuando él pensé que Robin creía, cree que si Freud hubiese utilizado el SD, por ejemplo, para acceder al inconsciente, hubiese llegado mucho más lejos. Y habría escrito otra cosa, capaz. ¿Cómo? Capaz habría escrito otra cosa si usara el SD y no cocaína. Sí, sí, igual yo no sé lo que es. Sé lo que le dijo la esposa. Mi amor, deberías probar esto, es maravilloso. Inyectaba la cocaína, lo leí. Supercoca, Supercoca, el libro escrito por el Dr. Simufer. No, yo hubiera pedido que Simufer había dicho a su esposa que caracterizaba todo su libido en la actividad intelectual, por eso no tenía intimidad. Bueno, de esto ya hablamos. Bueno, uno de los motivos por los cuales es el MLA, que vimos, que les lo cuento rápidamente, es la Generalización de Bienestales, porque la misma que se conoce que es una persona de ese lobo que se relaciona con la ansiedad, con la respuesta a situaciones que generan miedo, el metabolismo se apaga y se apaga básicamente generando una sensación de tranquilidad y bienestar. Bueno, estos son Flesco y Males. Flesco y Males, ustedes no lo conocen porque son de Argentina, son dibujitos animados que aparecían en la televisión hablando con el Dr. Mironi, que era un ser real, un psiquiatra, el chat que hablaba en contra de las drogas en general, con dibujitos en la televisión. Flesco y Males, ¿me gustaban drogas para qué? No, o sea, lo preguntaban en el sentido de, ¿para qué te vas a drogar si podés, no sé, estudiar, salir a correr, jugar a golf? Yo, me parece que la pregunta que Flesco y Males hacen es perfectamente válida, o sea, que las drogas se consumen con un propósito, o deberían consumirse con un propósito, está perfecto preguntarse de drogas para que, no en el sentido de que preguntaban ellos, pero podemos preguntarnos si las drogas son meramente, ¿no?, como herramientas de autoconocimiento, o drogas de abuso, o drogas recreativas, o si no hay algo más, algo más de las leyes. La respuesta de Flesco y Males, por ejemplo, hace una semana, esta presentación era del año pasado, básicamente hace una semana y un año, apareció un ensayo preliminar en el cual utilizan psilocibina para tratar la depresión clínica aguda, y básicamente lo que ven es que le inyectan la psilocibina a 12 personas con una depresión que es intratable, muy aguda, y una semana después del tratamiento, la mayoría está en remisión, y después, varias semanas, varios meses después del tratamiento, el 50% sigue dando la remisión. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Cuánto es para pacientes individuales? Entonces, la primera pregunta es sobre este estudio, hay mucho que decir, ¿por qué no utiliza un placebo? Suelen utilizar los estudios farmacológicos, pero tampoco hay un placebo claro para la psilocibina, porque cuando te dan psilocibina, al rato te das cuenta que creo que es psilocibina, porque se van a aparecer colores y cosas demás. Entonces, no es claro que se puede usar un placebo, pero además, por supuesto, es un estudio preliminar, o sea, es un estudio en el cual yo me puedo preguntar si tengo depresión, ¿puedo salir a la calle a comer o no para curarme? La respuesta es no, porque primero que no hay un placer, o que no está claro cómo hacerlo, o si se puede, son 12 sujetos, o sea, es un estudio piloto, o sea, es un estudio con un ensayo clínico, utilizan psilocibina, no los hongos, se utilizan el compuesto activo, y lo hacen en combinación con psicoterapia, lo hacen solo, en su casa y demás. Pero lo que sí queremos, es averiguar si en un momento futuro sería un tratamiento efectivo, querríamos hacer ensayos grandes con muchas personas, ensayos clínicos, y el problema es que eso no se puede, en general es muy difícil, por la legislación y porque las farmacéuticas no están interesadas. No están claro, todavía no es que no están interesadas, porque tienen un complot contra los psicodélicos, porque creen que si la gente, si les tiene una fusión, van a dejar de poder vender cosas. Es decir, a las farmacéuticas no les interesa, porque las drogas son más rentables y tienen derecho a exclusividad durante un tiempo corto, prácticamente, y después se puede hacer genérico, lo cual se puede hacer laboratorio, la psilocibina ya procibió, entonces ninguna farmacéutica tiene un interés particular en la psilocibina, porque no va a ser una droga voluntaria. Bueno, pero la droga hace mal, eso también es como una de las, no de las objeciones, del público en general, para el tratamiento de estas sustancias, del uso de estas sustancias en trastornos. Yo voy a responder esta pregunta de que la droga hace mal, con una imagen de una persona que ha unido mucho, que es David Natt. David Natt hizo esta imagen en la cual, ustedes tienen dos ejes, el daño físico que una droga genera y el daño de dependencia. Y esto no es, no salió de la mente de David Natt, es un consenso de varios psiquiatras, neurólogos y sociólogos a lo largo del mundo, y en ese consenso, por supuesto, la droga que hace mucho daño físico y hay mucha dependencia. La cocaína también, los hormitúricos, pero después se empieza a sorprender que acá, en toda esta zona, empieza a estar el tabaco, el alcohol, las benzodiazepinas, un gran cepán, lo que mucha gente consume crónicamente para toda la sociedad, y que muchas de las drogas que son ilegales, como el cannabis, bueno, no aquí, pero en otros países, el SDR, el éxtasis, etc., presentan riesgos y riesgos de dependencia y daños mucho más bajos. Entonces, evidentemente, algo está pasando, o sea, hay algo que seca a la sociedad contra los psicodélicos en particular. En respecto a la pregunta de la droga hace mal, voy a comentar una generalidad de David Natt, en la cual también muestra un poco la obsesión que tenemos en el presidente con dividir experiencias reales entre los millas y experiencias psicológicas. Lo que hizo fue agregar una droga más a ese diagrama, la puso a ese punto, más o menos, acerca de la realidad que está así, se discutió sus riesgos, su riesgo de dependencia, su riesgo de daño a lo que podía pasar, y la droga es un apeco así, y la droga es andar a caballo. Entonces, lo que él dice es que, bueno, sinceramente, los riesgos generados por la equitación son similares a una patilla de estas, habría que prohibir la equitación. O sea, creo que la división en las experiencias farmacológicas y no farmacológicas también es una falacia que tenemos, pero creo que lo que hay que hacer, no hay que prohibir nada, lo que hay que hacer es enseñarle a la gente sobre los riesgos de la equitación, de la misma manera que te enseñan a no caerte el caballo. Esto es lo que llaman la grieta, en Buenos Aires, en Argentina, tenemos el fenómeno de la grieta, no sé si ustedes lo tienen acá, pero la grieta, básicamente, es como lo que divide a los peronistas, a los no peronistas, o básicamente es eso, yo la uso en otro sentido. Para mí, la grieta acá es lo que pasa en dos lugares del mundo en la misma semana. En Londres se publica un trabajo en el cual la psilocibina se utiliza como asistencia psicológica para tratar depresión, mientras que en Argentina la nación, en una raíz psicológica, vendían drogas a base de cactus, hongos y veneno a los arros. Llevaron presa a gente por vender hongos o por consumir hongos, o sea que son los mismos hongos que acá utilizan para perder la depresión, que en un lugar del mundo se utiliza para intentar mejorar o no salvar la vida de personas y en el otro para arruinarles la vida de personas, porque esta gente, muchos terminaron en el N6A y no precisamente en el aeropuerto, hay una cárcel en el N6A, bueno, yo conocí a una persona y yo fui a testificarla, después les tuve que explicar todo lo que les estoy explicando a ustedes, y lo más terrible es que el veneno de Sapo ni siquiera es un hipotético, es otra cosa, se usa de otra manera y ni siquiera es divertido, o sea, no, no, es que la gente ha enseñado el veneno de Sapo. Bueno, esto es un poco la gran división. Tengo tiempo, todavía como 10 minutitos, cuando ya os quiero hablar un poco ahora de mi visión de cómo salir de este embrollo. Creo que este embrollo en el que estamos metidos tiene que ver con esto, con el hecho de que no sabemos, o sea, tenemos conocimientos sobre psicodélicos en libros, y muchos de ustedes lo van a tener después de mi charla, pero no tenemos experiencia, no nos tenemos involucrados en nuestra conciencia. Personas como Tiro Tineri dirían que, bueno, por ejemplo, yo ahora debería que a cada uno de ustedes darle un vaso de agua mineral y ese vaso de agua mineral tiene el SD, entonces todos ustedes igual que saben lo que es el SD. Eso es lo que no hay que hacerlo, en serio. No hay que hacerlo nunca y tuvo un mal cuando lo hizo y no debemos subir nada en contra de su voluntad, ni siquiera hacer proselitismo, o sea, yo nunca lo voy a hacer y nadie debería hacer, decirles, o subir el SD está bueno, es una experiencia que vos tenés que tener, porque es una decisión personal, ¿está bien? Además de que es ilegal, lo que es peor, todavía sí lo digo, es algo que no hay que hacer, porque es entrar en directo conflicto con la decisión personal. Entonces, esa manera no va. Hay otra manera que quizá funcione, que esto es lo que conté antes. O sea, si realmente estos son nuestros sistemas de potencia terapéutico, van a cambiar las leyes para regularlas, para que puedan usar mi psiquiatría. Pero eso es una solución un poco insatisfactoria, porque la realidad es que mucha gente no las quiere usar para curar la depresión, las quiere usar para autoconocimiento, para tener nuestro estado de conciencia, o sea, de la misma manera que hay personas que utilizan un vaso de cerveza, no lo utilizan para curarse de nada, porque fumar un cigarrillo de cannabis tiene que ser solo para curar algo. O sea, eso es lo que se llama farmacología positiva, que es el idea de que hay fármacos que uno usa no para curar una enfermedad, sino para vivir mejor, vivir en el medio más interesante. La farmacología positiva nos mueve a la del cole, parte de la farmacología positiva de siempre, y cuesta mucho incorporar otras drogas de anticovisión positiva. Otra película es la película, que se llama La gracia del serpiente, el cielo de agarrar, y cuenta la historia de dos personas, de Carl von Martius, un antropólogo alemán que fue al Amazonas, vivió durante mucho tiempo, también estuvo intentando encontrar las plantas, pero a ver las plantas no lo consiguió, y la historia de una persona que es muy admirable, que es Richard Evan Schultes, que sí fue la persona que llegó finalmente, con mucho trabajo, hablando de los idiomas que hablaban la gente del Amazonas, conviviendo con ellos, a finalmente encontrar la combinación de las dos plantas, que son la liana que tiene el inhibidor de monominoxidase, y la chacruna que genera la química psicodélica. Y algo que le llama la atención en esta película, es algo que también uno nota en general en la entera, los indios tucanos, que hablan, Schultes y Fomartius, nunca hablan de viaje en el sentido de lo que hablamos nosotros, ellos hablan de soñar, y hablan de soñar para referirse a la experiencia psicodélica, con Ayahuasca, y soñar también ellos, o sea, en estos fragmentos de diálogo, se ve por ejemplo que Schultes le dice al niño que en realidad él busca Ayahuasca, porque él nunca soñó, ni despierta, ni dormido, y tiene esa motivación de entender, la psicodélica de una persona occidental. Schultes junto con Hoffman, escribió un libro fantástico, llamado Planta de los Dioses, en el cual directamente lo escribe, o sea, hay un párrafo en el cual habla de sercalóides y de la psilocibina, y explica que los hombros causan situaciones visuales y auditorias, en el cual un estado de sueño se confunde con la realidad, ¿está bien? Entonces, la pregunta es así, o sea, ¿realmente hay un estado de sueño que se relaciona con el consumo psicodélico? Bueno, fisiológicamente, como decimos en el periodo de soñar con resonancia política, parecía que sí, pero ahí le preguntamos a las personas, ¿sabes qué es la subjetividad? ¿queremos saber lo que la persona siente, la fenomenología de la subjetividad, del estado psicodélico, si tiene alguna relación con la subjetividad, de la subjetividad del sueño? ¿pero cómo se hace eso? ¿cuál es difícil? Yo aprendí que no es tan difícil hacerlo. Esto se llama HeroWeed, HeroWeed es una página en la cual durante décadas, bastante vieja, gente que se droga, sube reportes de lo que le pasó con ese drogo, todavía hay un montón de drogas, drogas de prescripción, hasta psicodélicos de todo tipo, y hay un montón de reportes, hay miles de reportes. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, de una lista, solamente, esta lista es larguísima. ¿N, B, M, E, ese otro que está ahí, eso es N, B, O, M, E? Sí, el famoso en WOMEN, TOSI. ¿Eso es el formuelo S? Eso se distribuye en general, es muy común en Argentina, no sé si en Uruguay, el consumo de plotters, de cartones, que no contenga LSD, sino que contenga 25I, el BOMEN y el BOMEN, que es una feniletinamina, que tiene un perfil un poco más, o sea, con más carga física, más efectos que vea, pues, tiene otro tipo de efectos visuales, y tiene un gusto medio amargo, y sobre todo, no es tan seguro, hay personas que, o sea, si yo quiero, quiero ser temerario, tomarme 10 cartones de LSD, puedo, perfectamente, o sea, nos voy a quedar en un estado muy inconectado, pero, o sea, como 10 cartones de LSD, pero es que me termine muriendo, por eso, ha habido también muertos relacionados con eso, y, y, ese es, es algo que suele estar en el mercado negro, en vez de LSD. Bueno, acá hay, por ejemplo, un ejemplo de Ayahuasca, y cada uno de estos, es un reporte muy largo, ¿no?, de, de lo que le pasó a la persona, y como tuvo su experiencia, entonces, esta base de datos, no solamente incluye psicodélicos, incluye todas las drogas de todas las familias, o sea, nos interesan los psicodélicos, pero van a ser todas, este, así como, como cuando Jules fue a, fue a Amazonas, este, casi se aboga, y me venían con curare, y le pasaron un montón de cosas, cuando yo salía, pero a veces hace datos, empecé a decidir mails con amenazas, este, porque aparentemente no les gustó, que me bajen más de datos entera, y haga paypal con eso, porque no entiendo en su propio copyright, que permite hacerlo, pero ahora somos amigos, y publicamos puntos, y demás, pero me mandan un mail, que dice, y, o sea, que tengo que meter miedo, y después son como hippies, amistosos, bueno, al mismo tiempo, bajamos, un montón de reportes de sueños, gente que sueña, y sube sus experiencias, sus reportes de sueños, y tenemos todos sus reportes, y tenemos algoritmos matemáticos, que comparan textos, y nos dicen que tan similares son, entonces ahora si hacemos, la comparación de la subjetividad, directamente, entre distintas drogas, y el estado anírico, entonces lo que muestro acá, en estas imágenes, cada uno de estos puntos de trabajo, es una sustancia, ordenada por su similidad con sueños, con sueños lúcidos, o sea, que hay un sueño de más lucidez, en el que uno sabe que está soñando, y sueños de menos lucidez, es más que uno no tiene esa condición, esos son sueños lúcidos, y todos estos puntos tienen dos colores, que codifican el tipo de sustancias, también hay psicólicos serotonáticos, impactos, que son suscetivos, medirantes, etcétera, etcétera, estos son los top 20, las top 20, en similidad con sueños, si se fijan, hasta dominó, los violetas, que son psicólicos serotonáticos, el más parecido es el LSD, sigue peyote, la datura, es un agente delirante, después los homocidocides, necesariamente, y los que menos se parecen, hay drogas, que no son psicólicas, son estímulantes, son medicina de prescripción, etcétera, o sea que, las drogas que modifican la conciencia, que generan la subjetividad, más general del lírico, son los psicólicos, en los sueños de baja lucidez, también hay muchos psicólicos, que los medican en el ranking, los agentes delirantes, como por la datura, el floriponio, que son drogas, que generan también, las situaciones intensas, en las cuales, uno pierde la noción, que está bajo la influencia de la sustancia, entonces, pierde esa lucidez, eso lo cual tiene sentido, esto es, son nubes de palabras, que muestran, cuáles son los términos más similares, que más aparecen en la narrativa, por ejemplo, en el SD, son términos relacionados, con percepción visual, con colores, con realidad, con conciencia, esto es, la datura, es un agente delirante, también constancia, con percepción, aparece mucho la palabra mamá, porque, son, son pibes jóvenes, los que, los que tienen, la mala idea, de tomar té, felipondio, también, son bravas mamás, y demás, el PSP, es un insucesivo, también, hay términos relacionados, con conciencia y demás, el MNA, lo mismo, porque también, acá les hecha, términos como, como amor, como novio, como lucro, como fiesta, más relacionado, al uso social, y por eso, esas son probas, que no tienen, nada que ver, a priori, con modificaciones, de la conciencia, por ejemplo, los barbitúricos, hablan de relajación, pero hablan de adicción, de insomnio, de ansiedad, de espiraguez, de la facina, es un antidepresivo dual, habla de depresión, de síndrome de afirencia, de prescripción, de adicción, de cocaína, es muy interesante, habla de tira, de vender, de morir, de dinero, de adicción, de dejar, de vivir, de enfermedad, y la calea sacatequiqui, es una guía, otra que se utiliza, en los mazatecas, para intentar, como general, el estado del sueño, luego consumirla, la mayoría de los términos, hablan sobre la preparación, de la droga, o sea, abrirla, procesarla, etcétera, si como fijamos, las palabras, que tienen en común, los sueños, y las drogas estas, claro, son palabras, que tienen que ver, con el entorno, con visión, con, la que las personas ven, con la familia, con emociones, etcétera, etcétera. Acá, tengo cinco minutos, ya no estoy como, tengo cinco, o tres, tres minutos. Bueno, entonces, lo que hicimos, para terminar, es decir, que si tenemos la experiencia objetiva, y por otro lado, tenemos la farmacología, de las drogas, y tenemos la estructura molecular, la pregunta es, si podemos predecir, la similaridad, entre la subjetividad, base, de la química de las drogas, que son las drogas, que teníamos en este estudio, vitaminas y fenilitaminas, y básicamente, lo que vemos, es una correlación, entre la similaridad semántica, entre las narrativas, y el perfil farmacológico, de las drogas, o sea, podemos predecir, como una droga, afecta la subjetividad, conociendo su, perfil farmacológico, y que se abraza. ¿Está bien? De esto no voy a hablar, porque no tengo tiempo. Este, acá lo que hacemos, es una análisis, de componentes independientes, básicamente, lo que hace es, agarra las narrativas, designan dimensiones, típicas, o sea, aspectos, prototípicos de las narrativas, que tienen que ver con conciencia, con efectos en el cuerpo, preparar las sustancias, dependencia, con el terapéutico, y tenemos que distintas sustancias, tienen, en estas dimensiones, en este caso, el LSE, tiene un pico en la conciencia, porque modifica, principalmente, la conciencia, pero la cocaína, por ejemplo, tiene un pico en la dependencia, porque la acusada la barrientía. Este, y finalmente, hacemos un truco matemático, en el cual, directamente, los receptores del cerebro, los vinculamos por estas dimensiones, y confirmamos, este, varias cosas que se sabían delante, sobre, qué ocurre cuando, algo se pega a los receptores, pero, tal vez, les hemos aprendido a sus objetividades narrativas. ¿Está bien? Y, por último, para terminar esto, quiero contar, la visión de dos personas, sobre algo muy interesante, que es la muerte. Bueno, eso es interesante, o sea, sí, es interesante. Este, esta persona, es Richard Strassman, y él, sugiere, que la experiencia cercana a la muerte, ocurre cuando, la glándula pineal, segrega, nivel de triptamina, que es una opción óptima muy potente, y ya se ha encontrado, nivel de triptamina, en el cerebro humano, y que cuando eso ocurre, básicamente, toda esa experiencia cercana a la muerte, ver la luz, y salirse del cuerpo, y el túnel, y demás, está generada por, por la glándula, y también la endógena. Este, este otro sujeto, es Bruce Grayson, que nos pasó, más de dos mil experiencias, de, de cercanas a la muerte, y hay discusión, entre, eh, Strassman, y una persona que es Carl Shensen, que dice que, no, que la ketamina, es el mejor modelo, para que se acercaran a la muerte, y hasta proponen, que existe una molécula, que se llama, endocicocina, que es como una ketamina, endógena al cerebro, que, se te dispara, como en el zapoblín. Bueno, quien tiene razón, que no, es como una discusión, entre, de boliche, de bar, hasta que hacemos este análisis, y hacemos lo mismo, cruzamos, la semana, los reportes, de experiencia de la muerte, con los de drogas, y por lejos, la más similar, a la experiencia de la muerte, es la ketamina, y después, el pari psicodélico, que lo da, y me distingue, la mina, está, este tema trabajo. ¿Está bien? De hecho, Strassman, cuando habla, ¿no? De, el tema es de la ketamina endógena, explícitamente, dice que hay necesidad, de cuantificar, estos dos críos, pero no sabe cómo, o que no se da cuenta, que el internet, ya está repleto, de esa experiencia. Entonces, para terminar, este, quiero, quiero cerrar, con un proyecto, que estamos haciendo ahora, que es, intentar vincular, o sea, ya terminó, si no sabía, no sabía, intentar vincular, la experiencia religiosa, espontánea, con, la posibilidad, de que, ciertos químicos endógenos, de si agregó, la activen, la entidad de vitamina, o que se puede activar, externamente, el típico psicodélicos, este, y esto, quiero decirlo, muy personal, para personas religiosas, en la audiencia, y demás, y lo quiero decir, es como, muy reduccionista, muy físico, y en realidad, lo voy a decir yo, no sabe lo que dijo, Richard Schultes, pero que es, es un poco, lo que, lo que intentamos hacer, en el proyecto, que estamos haciendo ahora, Schultes, este, dijo, que, hablando, de la gente de la Amazona, la gente de la Amazona, cree, que en las plantas, es un espíritu, que reside, y que él, conoce, la estructura química, o sea, conoce, que es un espíritu, es una sustancia química, que va a utilizar la estructura, y que él trabaja en Harvard, y muchas veces, los estudiantes de Harvard, jamás lo invitaron, a la escuela de teología de Harvard, pero que él es un científico, y que si lo invitasen, él podría ir, y dibujar, en un pizarro, en la forma de química, de esos espíritus, y que son más, de lo que cualquier teólogo, puede hacer con su diosa. Esto está hecho, en colaboración, con muchísimas personas, tantas que me las puedo nombrar, pero las dos más importantes, son David Nutt, y hoy, de las tardes, con quien trabajamos, siempre en el college, y son los que, llevarán a cabo, la parte más difícil, que es la de la de la imagen, y el uso de la sonora. Y eso es todo, muchas gracias.